En esta semana, en el truñito de la semana, un truñaco así de grande. O sea, una película muy entretenida, pero un truñaco así de grande. Se llama Beekeeper, el protector. Dirección David Ayer, con Jason Statham, Jeremy Irons y un montón más de actores que mueren. Un montón, o sea... Muchos. Es una película entretenida para quien quiera verla sin tener el volumen puesto. Lo puedes poner al cero y estás jugando al Candy Crowd, lo que te dé la gana. Porque los diálogos realmente son... Parecen guionistas recién salidos, pero de preescolar. De preescolar, primaria, más o menos por el estilo. Y se han entretenido en hacer un collage de muchos diálogos de películas de acción malas de los 80. Truño. Lo de la trama central, que va de una colmena con avispa y de dispone, realmente me toca. Es un truñado de esos que tienes que tirar de la cadena un par de veces para que se vaya la cagarruta. O sea, horroroso. Si en vez de Jason Statham, el protagonista se llamase Keanu Reeves, la película perfectamente se podría llamar John Wick. O sea, imaginaros el estilo. Incluso hasta los diálogos mucho peores que en John Wick. Por cierto, los americanos no saben ni lo que es la miel, ni lo que hace es coreografía de lucha. Porque, de verdad, fijaros realmente cuando tiene Jason Statham. Cuatro, cinco, seis, siete tíos alrededor. Como el que está peleando con él y los demás están... Horrorosa. Truñaco. No vale un duro. Y recordad, dadle me gusta, like, suscribiros al canal. Para más truñitos de la semana. Chao.